zapatero repare mi zapato tiene tiempo hasta las cuatro coserlo por arriba y al revés mi moneda le daré zapatero repare mi zapato tiene tiempo hasta las cuatro si las cuatro no está bien jugando le esperaré zapatero repare mi zapato tiene tiempo hasta las cuatro coserlo por arriba y al revés mi moneda le daré no 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 no